A ver, ¿con quién juega? Juega con Comas, que está habilitado. Va Comas, pican, dos por adentro, uno es Pico, el otro es la torre. ¡Coma, gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Jorge Comas! Que sorprendió cuando todos esperaban el centro. Sacó el remate sobre el primer palo de Lanari, que nada pudo hacer. Gracias por ver el video.